Pues muy buenas tardes, soy Traxunyset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Imperator Rome. En este vídeo vamos a hablar de las familias, que es una de las características que más enjundia, más profundidad, más desarrollo, incluso intrigas, etc. le van a dar a la vida interior de un país del Imperator Rome que llega en dos mesecitos, casi nada, estamos ya, hoy de hecho es 26, o sea que esto lo estaréis viendo cuando estéis viendo esto, quedan literalmente menos de dos meses para que esté por fin con nosotros. Y antes de comenzar quiero deciros que hay una expansión del EU4 gratuita durante esta semana, ¿vale? Art of War, simplemente encendéis el EU4, os conectáis con vuestra cuenta de Paradox y activáis el DLC desde la pestaña de los DLCs, ¿vale? Importante, ¿vale? Antes de empezar vuestra campaña, una campaña que convencéis con el DLC no podréis continuarla una vez termine la semana y acabe el periodo de prueba gratuita, ¿vale? Pero una campaña que ya tengáis empezada podéis continuarla con el DLC y una vez se os vaya el DLC, se desactive, la podéis continuar. Eso sí, es una oportunidad para comprar el DLC o bien para probarlo y ver si os convence, ¿vale? En este caso es Art of War, se hizo ya con Mandate of Heaven y nada más, os animo a probarlo. Ahora ya vamos con las familias, también en este diario de desarrollo se ha hablado de la región de Escandinavia, ¿vale? Que todavía no vamos a hablar de las regiones, ¿vale? Tenemos varias pendientes y lo haremos en el futuro. En fin, las familias, uno de los actores principales del Imperator Rome que están presentes de muchas formas para darle dificultad a la hora de conseguir tus objetivos como tu nación, ¿vale? Históricamente, en esta era eran muy importantes y también eran considerados una unidad política, así que efectivamente van a estar presentes en este Imperator Rome. Todos los personajes importantes de un país pertenecen a uno o a un número limitado de familias. Cada uno tiene unas expectativas, unos requerimientos del Estado, unas peticiones hacia el mismo. Fallar a la hora de cumplir estas expectativas hará que se hagan menos leales. De algún modo harán que sea más difícil interactuar con esta familia ya que esta lealtad será más baja. Es decir, si una familia en general va a querer cumplir los objetivos de uno de sus miembros, si fallamos al cumplir los objetivos de ese miembro perderemos relación, perderemos lealtad dentro de toda la familia, ¿vale? En cambio, un matrimonio entre un gobernante, en el caso de que fuera una monarquía, podría resultar en un incremento de la lealtad por parte de todos los miembros de esa familia respecto al Estado, ¿vale? Es decir, que también vamos a tener formas de incrementar esta relación con las familias. Darle un trabajo a un familiar que desea también aumentará la lealtad con toda la familia. Y confiscar una propiedad de un familiar pues hará que perdamos lealtad con todos los miembros de la familia. Esto significa que puede ser beneficioso para el país adquirir muchos personajes, pero también podría resultar en una gestión más complicada. ¿Y cómo adquirimos nuevos personajes? Pues principalmente va a ser mediante la guerra, nuevas familias, que diga, va a ser mediante la guerra, ¿vale? Una vez tu país se haya expandido, puedes tener a la hora de derrotar a un país y conquistarlo en su totalidad, puedes decidir qué pasa con las familias poderosas que existían en el país. Digamos que hay una categoría de familias más generales y una categoría de familias más poderosas que van a ser las que más exigencias le hagan al Estado. Puedes acoger hasta cuatro familias poderosas, pero efectivamente te puede terminar complicando la partida. Cada familia extranjera te puede costar bastante popularidad por parte del líder, ¿vale? Al fin y al cabo no es una cultura aceptada en tu país. A la vez que repudiarlas te podría hacer que ganases lealtad dentro de las masas, ¿vale? Dentro del populacho, por así decirlo. También puedes perdonar la vida de las familias y permitirles huir a otros países, ganando un poco de reducción de la expansión agresiva que vas a ganar al terminar la guerra, ¿vale? Existen por tanto tanto los refugiados como los cautivos que en muchos casos llegarán tanto a tu país como a otros países y eso va a ser algo que le va a dar también cierta vidilla al juego. Y también podemos hablar de la ciudadanía. Cuando un personaje extranjero llega a tu país debido a una anexión a ser capturado o bien al ser liberado de la prisión o como un refugio de guerra, este personaje no podrá ser empleado por el Estado, es decir, no le podrás otorgar ningún cargo. Para hacer esto tiene que ganarse el trabajo o el derecho a ser un ciudadano para poder también establecer a su familia en el país. Y finalmente vamos a hablar también del prestigio familiar. Cada familia tiene un valor de prestigio al que contribuyen todos los miembros. El prestigio familiar significa cuán importante es una familia y crece principalmente de los cargos que tienen, de sus ingresos o de las deudas que se puede tener con ellos. Mientras que el prestigio tiene efectos directos sobre cómo dio influyente es una familia, esto puede alterarse durante el curso de la partida. Vamos a hablar también del cabeza de familia. Cada familia dentro de un país va a tener un cabeza familiar que va a ser normalmente el que es más viejo o el miembro más distinguido de la familia, que se considerará a sí mismo como el portavoz del grupo familiar, además de ser el principal punto de interacción con el jugador. Finalmente, podemos repudiar algunas familias o podemos hablar de aquellas familias que están enfadadas con el jugador o bien con el Estado. Estas familias, como hemos dicho, tienen expectativas por parte del Estado o por parte del jugador y cada una de las familias tienen un cierto número de salarios que espera que el Estado les destine. Si una familia ve que no cumplen sus necesidades o bien sus peticiones, es decir, que por ejemplo no se le paga al menos un 2% de los ingresos del Estado, pueden cabrearse, ¿vale? Se pueden considerar una familia repudiada, ¿vale? Y esto te dará problemas como un jugador y efectivamente te podría llevar algún tipo de rebelión, ¿vale? Y finalmente, hablar de que estas familias, si son muy ricas, pueden llegar a contratar soldados y plantearte serios problemas civiles. Y nada más, chicos, hablaremos de las regiones en otro vídeo. Hemos visto de fondo, por cierto, el Depth Class, que ya va por el tercero, ¿vale? Aunque este sigue siendo relativo al primer capítulo. Así que nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.